Muy probablemente nos veremos en la necesidad de incorporar instrumentos en nuestras canciones, a los cuales podríamos no tener acceso, o bien se nos dificultaría grabarlos debido a la cantidad de canales disponibles u otras limitantes técnicas. En estos casos, los instrumentos virtuales ofrecen una alternativa. Un instrumento virtual puede ser un sintetizador que produce sonidos desde cero, o bien una colección de sonidos pregrabados que se activan según la nota e intensidad que deseamos producir. A estos últimos se les conoce como samplers. Escuchemos un ejemplo de un piano virtual. Gracias por ver el video. Para controlar los instrumentos virtuales e indicarles qué hacer, utilizamos información MIDI. La información MIDI puede ser grabada por medio de controladores MIDI, generalmente conectados por USB a la computadora o directamente programada dentro del DAW. Profundizaremos en estos conceptos más adelante en el curso. Cabe mencionar que la mayoría de los DAW modernos incluye sus propios instrumentos virtuales. Es recomendable explorar los diferentes sonidos con los que cuenta nuestro DAW para poder utilizarlos en las situaciones que así lo demanden. Incluso las producciones con grandes presupuestos utilizan instrumentos virtuales en ciertas ocasiones.